Continuamos con la serie de tutoriales sobre Radiant. En este caso vamos a hablar sobre reconstrucciones multiplanares y para eso vamos a ver esta imagen. Es una imagen que se obtuvo evidentemente en una posición inapropiada. Esto es frecuente en pacientes que se movilizan durante el estudio o que no quedan en una posición adecuada. Entonces vemos que hay una pérdida de la simetría que puede dificultar la interpretación de la imagen. Existe una función que nos va a permitir reconstruir esta imagen en cualquiera de los planos del espacio que es la función de reconstrucción multiplanar que está graficada por este cubo donde vamos a hacer clic. Vamos a hacer clic en 3D MPR. Es una reconstrucción multiplanar tridimensional y se va a abrir esta ventana que vamos a maximizar en la cual vemos los tres planos junto con estas cruces que nos van a servir para ir reorientando la imagen. Lo primero que vamos a hacer es llevar la cruz en el plano axial al centro y vamos a girar esta línea que indica el sentido anteroposterior real anatómico del paciente. Vamos a hacer lo propio en el sentido, en el eje coronal, en el plano coronal alineando esta línea azul que es la que indicaría el eje cefalocaudal anatómico. Lo hacemos coincidir con el eje cefalocaudal del paciente. Una vez hecho esto vamos a ubicar un corte exactamente sagital y vamos a orientar esta línea anteroposterior en el plano orbitomiata, al nivel de la línea bicomisural entre la comisura anterior y la posterior. Una vez hecho esto vamos a ver que se reorientó nuestra imagen axial con un sentido anatómico y que ya no tenemos esas asimetrías que habíamos visto al principio. Vamos a hacer clic en esta cruz para que ya no nos muestre los ejes. Con esta función de giro podemos reacomodar la imagen y podemos ahora sí desplazarnos a través de la imagen que vemos que guarda la simetría adecuada. Si queremos verla con más detalle podemos hacer doble clic y se va a abrir como ventana única. Podemos hacer zoom y con la función de paneo podemos desplazarla hacia arriba para que no nos tape el cartel y ahora sí recorrerla en todo su volumen y vamos a verla sin asimetría.